¡Cantar! 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 Iniciamos el último partido de la jornada del día de hoy, sábado. ¡Cantar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a salvarlos! ¡Vamos a salvarlos! ¡Vamos a salvarlos! ¡Vamos a salvarlos! La jugada anterior no fue anotación, ya que hubo un nombre ineligible en zona de pase. Pase incompleto. ¡Vamos a salvarlos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Finaliza el encuentro con el marcador bastante abultado Parando el partido, Burros Blancos a Cárdenas